Como le había al inicio, tenemos a Mares, dos Mares, pero realmente es Mares el nombre del restaurante, el nuevo restaurante and lounge en Puerto Plata, un orgullo. Ahí ustedes van a ver lo que es la exquisitez, lo que es el confort, lo que son los olores, lo que es pues las aromas de flores tropicales y flores exóticas, un lugar inigualable aquí en Puerto Plata. Y van a escuchar su creador, el conocido chef, lo que es un artista del arte culinario, el señor Rafael Vázquez. Lo dejamos con él y con las imágenes de ese maravilloso restaurante. Mi nombre es Rafael Vázquez, yo soy el propietario y creador de este nuevo concepto que se llama Mares. Al principio le íbamos a llamar la casa del chef, encontré que el nombre era muy largo, y sentado una noche cuando estaba haciendo la construcción y la decoración, y puse los dos cuadros de mi padre, entonces vi dos mares, y de ahí me vino la idea del nombre. Además, un nombre bien corto, fácil de recordar. Es un restaurante de buena comida, pero aparte de eso, también es para venir a tomarse un trago, o comerse algo pequeño, o simplemente pasarse un rato alrededor del jardín y de la piscina, y usualmente después de las once de la noche lo creamos como un bar lounge para los que quieren venir a disfrutar de momentos de conciertos, de música y cosas así. Está dirigido prácticamente al adulto contemporáneo, pero no somos, no importa, si vienen familias, las familias son bienvenidas, no tenemos preferencia, pero sí la idea se hizo para el adulto contemporáneo. Mare es un sitio para comenzar pequeño, muy exclusivo, una atención personalizada, no tiene que comer del menú, si quiere algo y nosotros tenemos los ingredientes, con mucho gusto lo preparamos. La calidad de nuestro producto, la forma de prepararlo, la creatividad que usamos, eso nos hace muy diferente. En Mare hay mucha comida, una fusión es, Mare es un sello mío, no podemos decir que es Caribe o Europeo o Italiano, es un sello de Rafael Vázquez, es una forma como yo preparo, una fusión de comida de Europa, del Caribe y un toque asiático. Aquí tú puedes encontrar un mofongo de guinea, el mofongo lo comemos, pero no lo comemos con guinea, y entonces este es con yuca y la guinea confitada del muslo, y luego la pechuga va aparte con una lonja de aguacate y una salsa de vino, entonces ya eso es, no es una comida internacional. El menú mío es como un periódico, en los periódicos cada espacio tiene un costo y un valor, un precio, por eso cuesta tanto una publicidad. En el menú, los espacios que están ahí tienen que ser platos ganadores, no hay un plato para rellenar o para decir que tenemos muchos platos, preferimos tener menos platos, pero que todos sean excelentes. Y cambiamos, todos los días tenemos especiales y nuestro menú es una carta corta, que cambia de temporada cuatro veces al año. Es siempre recomendable una reservación, primero te garantiza a tu llegada la posibilidad de sentarte inmediatamente. Una reserva no significa que tu mesa debe estar ahí, sino que tú te has garantizado que vas a cenar esa noche. El sitio es pequeño, de repente se puede llenar un miércoles como un sábado, o de repente puede haber que un sábado no esté lleno, pero un jueves no hay, está completamente. El número donde pueden hacer la reserva es el 809-261-3330 y a mi celular directo, 809-224-1998. También puede hacer la reserva a través de la página web, que es www.maresrestaurant.com. Ahí va a encontrar dos correos, uno para información, info, y el otro para reservación. Y los horarios de nosotros son de miércoles a sábado, de cuatro de la tarde que ya estamos listos para bebida, y desde seis de la tarde comienza la comida, y no tenemos horario de cerrar. La propuesta de hoy, en mares, es un mero de la costa. Ese pescado se puede comer cuando son pequeños, y no hay inconveniente de ciguatera. Es un mero con vieiras envueltas en tocineta, con vegetales, parrilla, y luego le ponemos una pequeñita decoración de plátanos y batatas fritas, con una salsa de chile chipotle, suave, delicada. Esa es una de las creaciones de hoy. Espero que la disfruten. Ahora le vamos a presentar un dulce. Nuestros dulces son todos hechos aquí. Esta es una lágrima de chinola. Es una combinación entre un cheesecake y un mousse, con chinola o fruta de la pasión, una salsa de vainilla y fresas. Súper delicioso. Estamos aquí. La gran mayoría de los puertoplatiños saben de mi trayectoria. Le hice un nuevo concepto. Espero que lo disfruten.